Bueno, vamos a hacer el último trabajo que es el yunitis o sinofílica destructiva. Lo presenta la doctora Bauer del Servicio de Gastroenterología y Endoscopia del Hospital Británico de Buenos Aires. Buenos días a todos. Hola. Buenos días a todos. Voy a presentar un caso clínico. Se trata de un paciente varón de 31 años con antecedentes de úlcera gástrica, hace 8 años, que viene con dolor abdominal de 15 días de evolución y distensión que alivia con vómitos, negando diarrea o fiebre, con un ritmo evacuatorio normal y es derivado a nuestro centro con diagnóstico presuntivo de suboclusión intestinal. El paciente al ingreso estaba lúcido, hemodinámicamente estable, tenía un abdomen blando, doloroso, la palpación profunda en el hipocondrio derecho, ruidos hidroaéreos positivos, una placa de abdomen de ingreso en donde no había niveles hidroaéreos y nosotros, por todo esto, una zona erzobástrica con debito bilioso escaso, iniciamos dieta líquida y programamos una tomografía de abdomen y pelvis. El único dato positivo en el laboratorio fue el aumento de los pseosinófilos periféricos de un 28 a un 43%. Tenemos la placa de abdomen del ingreso en donde no hay niveles hidroaéreos pero se puede observar restos de contraste de una tomografía que se había hecho en el otro centro. Entonces decidimos hacer una tomografía de abdomen en donde vemos engrosamiento parietal y circunferencial a nivel del yeyuno y discretamente engrosado en hileo en terminal, líquido libre en pelvis, compatible en primera instancia con un proceso inflamatorio. Ante todo esto, decidimos hacer una endoscopía digestiva alta y una videoclonoscopía con helioscopía para tomar biopsias escalonadas en donde no encontramos ningún hallazgo patológico ni en las endoscopías ni en los resultados de la anatomía patológica. Entonces decidimos estudiarle el intestino delgado con una entera tomografía pero en este momento presenta un cuadro de suboclusión intestinal. Así que decidimos hacer una laparoscopía exploradora para toma de biopsia. Durante la laparoscopía exploradora se ve líquido libre en cuatro cuadrantes y se ve el intestino delgado de aspecto inflamatorio con una cerosa despulida de un metro de longitud con lo que se decide tomar una biopsia en cuña de todo el espesor y mantener la conducta expectante. Entonces con todo esto nosotros habíamos planteado dentro de los diagnósticos diferenciales causas infecciosas, Crohn, tuberculosis, linfoma y gastroenteritis eosinofílica. Todos los resultados para descartar estos diagnósticos diferenciales fueron negativos a excepción de los eosinófilos periféricos y esta es una foto del examen intraoperatorio del intestino delgado en donde se ve edema eritema y la biopsia en cuña. Que nos arroja como hallazgo una yeyunitis eosinofílica destructiva. Acá se ve la histología en donde todas las capas están comprometidas con un infiltrado linfoplasmositario a predominio de eosinófilos y con más aumento se pueden ver los eosinófilos infiltrando las capas musculares que era una de las capas más afectadas de todas las que fueron evaluadas. En el poso operatorio inmediato el paciente inicia con dieta líquida y 72 horas más tarde de la cirugía empieza con meprednisona 40 miligramos vía oral y tres días después de los corticoides se hace un laboratorio de control donde encontramos que había mejorado la fórmula leucocitaria con un 1% de eosinófilos periféricos. Se recibe el resultado del líquido de drenaje que resultaba ser líquido acítico con 16% de eosinófilos, lo que nos estaba hablando de que estaba comprometida la cerosa también y se realiza una entero tomografía de control al mes en la mitad del tratamiento, el tratamiento completo fue de dos meses. Entonces en la entero tomografía ya no vemos líquido libre y como pueden ver el intestino delgado ya es de calibre normal y no hay engrosamiento parietal. Como resumen, es un paciente joven sin antecedentes con suboclusión intestinal y líquido peritoneal, queracitis, eosinofilia periférica y en líquido acítico con una biopsia transmural de yeyuno que fue diagnóstica en este caso con confirmación histológica que arroja como resultado la yeyunitis eosinofílica. El tratamiento con corticoide dio una rápida y completa respuesta clínica y como conclusión, esta es una patología poco frecuente con una localización poco frecuente y la forma de presentación, en este caso transmular, con compromiso muscular, fue la responsable de la suboclusión intestinal y la citis por el compromiso ceroso. Esto ejemplifica un caso de suboclusión intestinal de resolución no quirúrgica con tratamiento médico y la sospecha clínica de la patología evitó una resección intestinal innecesaria y amplia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Bueno, la verdad que es muy interesante el caso, son patologías realmente muy raras de ver. Nosotros en pediatría solemos ver los infiltrados de osinofílicos a nivel del colon, las rectocolitis, estos pacientes responden muy bien a la dieta libre de lácteos, muy pocos casos hemos requerido la utilización de corticoides, pero bueno, la forma con asitis, nosotros no tenemos experiencia. Muchas gracias. Quería preguntarles, después del tratamiento con los corticoides, ¿qué se plantearon con respecto al tratamiento? En realidad lo que está descrito en la bibliografía son algunos que no hay mucho escrito sobre esto. Puede ser con remisión completa y nunca más volverá a aparecer la patología. En general, cuando vuelve a aparecer, se presenta de la misma manera. El tratamiento vuelve a ser con corticoides, sin necesidad de hacer biopsias. En este caso, por ahora el paciente no volvió a tener un brote o una recaída de la patología y hace ya que tiene un año de seguimiento. Sí, porque hay varias experiencias o case report en donde hablan del uso de ketotifeno en forma prolongada después del descenso de los anticuerpos, de los corticoides, porque las tasas de recaída son importantes y la gastroenteritis o sinofílica no solo se localiza en el yeyuno, sino muchas veces es en distintas otras partes del tubo, desde el estómago al ano. Una pregunta que te quería hacer. Una vez que se suspenden los corticoides, ¿hay alguna supresión de ciertos alimentos que puedan generar alergénicos? ¿Se hace lo mismo que en la esofagitis eosinofílica, por ejemplo? En realidad, lo que estaba descripto de la 6-Food Elimination Diet, que son ciertos alimentos que se tienen que eliminar, en el caso de las gastroenteritis eosinofílicas no está reportado. Nosotros en nuestro paciente no lo hicimos, la verdad que ya lleva un año de seguimiento y no ha tenido recaídas. Bueno, estamos concluida la jornada de los trabajos, ha sido muy interesante.